El fútbol es el gran nivelador, suele durante 90 minutos permitir que las posibilidades de uno con pocos recursos queden equilibradas ante otro que quizá le supera en todo y también en lo futbolístico. Igual, Mario, hoy los 90 minutos que tendremos serán como... Ahí va, habilitado para definir. Y con elegancia revienta la pelota. Nos metemos rápidamente en el once local, Courtois bajo palos, Bertongen trabajará junto a Toby Alderweireld en la defensa, Kevin De Bruyne saldrá con Axel Witzel en la mitad del campo y arriba Hazard formará con Lukaku en ataque. Se viene bien pegadito la raya. Ojo que le va a levantar al área. Este centro termina sin peligro. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados. De Bruyne. Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Gol. Ir a jurar el contrario a que comete el error genera esto. Ahí lo tienen todos abrazados después de una presión colectiva formidable. Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace con esto, ya le sobra. Miren hacia el video, marcadores, Bélgica que tiene la ventaja. Esto puede terminar en gol. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Hacer que mete la pelota en el espacio y tiene chance. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Axel Witzel. Perdieron la pelota. Pase bastante peligroso. Tiene bastante espacio para meter el balón en el área. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Cuidado que puede terminar en gol. Junior Hoylet. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Árvaro ha sido bueno ese corte. Martins. De Bruyne. Esta puede ser buena. Han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku. Qué bueno, Falando. Hay que decirle. Pegó muy mal. Mandaron el balón lejos. Lo están regalando. No saben qué hacer con la presión. Lukaku. Lukaku. Se vendrá una para Hazard. Bien salvado el balón. Será córner de Kevin de Bruyne. Le ha pegado horrible el balón. La verdad, esas oportunidades, Fernando, no se deben escapar. Se ha encontrado con la pelota. Recibe mucha presión del contrario, pero sale Iroso. Hazard. Entra bien y la pelota sale disparada. Turno de Bélgica para jugarla desde el costado. Bertongen. Axel Witzel. Este es Lukaku. Qué bárbaro. Cómo se quedó con el balón. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Junior Hoylet. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Lukaku. Y esta pelota que vuelve al medio. La presión del rival lo se está ahogando. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se logra meter por la banda. Clarito para que levante el servicio. ¡Kabalini! ¡Formidable! Como define de cabeza. Termina definiendo Mario como... Antes lo hacía Lineker. ¿Te acordás? Se metía en el área. No perdonaba. Es verdad, Fernando. Y verla es muy bonita. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Fácil se quitó la marca. La tiene pegadita a la raya. Buena defensa en el fondo. Vincent Kompany. Alderweirel de Bruyne. Balón de Mertens. Ha parado muy bien el arquero. Bueno, Marito. Llegamos al entretiempo de este partido internacional. Atractivo ahora para el análisis profundo. Creo más adelante. Ahorita un cafecito, ¿no? Sí, un cafecito. Toda la tranquilidad del mundo. Hemos visto un buen partido. Dos grandes equipos. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Balón interceptado. Han completado la jugada. Lucas Cavallini. Bueno, le entró. Toma control de la pelota y está solo. Se acaba de atragantar con el grito de gol, Marito. Es increíble. Y encima no dio rebote. Este arquero es un fenómeno. David. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Axel Witzel. Yo no sé si este partido va a terminar el empate. Tal y como estamos viendo las cosas, los dos están intentando romperlo. Hermosa asistencia y peligro. Magnífico. Magnífico el pase a Hazard. Ahora a definir. Viene el arquero. Cod... Cod... Lukaku. Estos jugadores que no perdonan cuando quedan frente al arco. Participa el arquero, brillante en el primero, pero después no tenía nada más que hacer. no tenía salvación posible había hecho todo lo posible para detener el primer disparo pero el segundo ya fue imposible adelante va Bélgica en la pizarra se abre camino sin problemas atento con el pase bueno le va a pegar esta pelota es para el arquero que fácil que le llegó activa Hutchinson ya le está viendo le está viendo se viene una oportunidad está transitando el perímetro del área buscando un espacio de Bruyne Mertens este es Lukaku Eden Acer que mete la pelota al espacio y tiene chance vaya oportunidad que se acaba de perder activa Hutchinson hay peligro en el pase ojo cuidado que pueden terminar en gol ahí está el arquero para llevar tranquilidad quedan 15 minutos en este partido de Bruyne que llamen a los servicios de seguridad se ha quedado con el pelota la ha robado Lucas Cavallini vaya momento que vive el estadio Mario las gradas no paran de saltar lo que les queda el encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales este partido lo pueden sacar adelante y vaya se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está explota el estadio y así es como pierden la pelota están perdiendo la cabeza además los están ahogando en la salida todo el costado es suyo consiguen resolver la situación se escapa la pelota habrá tiro de esquina señoras y señores en dos minutos se termina todo de Bruyne Bertongen Axel Witzel Lukaku llega bien para tapar Mario si hacemos conclusiones rápidas muchas individualidades para destacar eso es lo que quieren ver los técnicos saber que jugador se puede poner la camiseta y un resultado que ha sido tan corto como para que ambos se ilusionen vamos a ver si acá hay que sacar conclusiones yo creo que hay muchas por sacar tanto para el ganador como para el perdedor esperemos que los próximos partidos sean mucho mejor que los próximos partidos muchas gracias en la próxima